de una a dos de la tarde, es nuestra corresponsal Alina Duarte, a quien le mando un abrazo. Alina, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas tardes, saludos a ti y a todo el auditorio sin censura. Oye, pues vaya que funcionan las investigaciones periodísticas. Uno de los que exhibieron en el documental fue golpe y ya fue arrestado. A ver, cuéntame. Así es, pues fue el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en Bolivia, quien ya detuvo a uno de esos personajes que nosotros exhibimos y que, sobre todo, volvimos. Tampoco es que fuera tan privado, pero volvimos a poner estas imágenes en las cuales él sale armado y prácticamente no es que quiera decirlo yo, sino es que es la definición de quienes causan terror dentro de la población, pues son terroristas. De este personaje, Yacir Molina, quien se asume como uno de los liderazgos de la llamada Resistencia Juvenil Cochala, que ha sido acusada en múltiples ocasiones justamente de esto, de terrorismo, de salir armados, un grupo prácticamente paramilitar que se puso al desnudo durante el golpe de Estado y que nosotros, en este documental de fue golpe, insistimos una y otra vez en que esto no era parte de un teatro como los medios de comunicación estaban tratando de hacerlo quedar, notar, que se trataba de un fraude electoral por parte de Evo Morales y el movimiento al socialismo. Nosotros lo que decíamos fue un golpe de Estado y personajes como este estuvieron atemorizando a la población boliviana, boliviano, persiguiendo dentro de sus hogares, en las calles, armados, disparando y hay varios de estos videos en el documental. Entonces ya fue detenido en un primer momento, no sabíamos si era simplemente prisión preventiva, pues bueno, sí lo es, va a estar preso por al menos seis meses en lo que concluyen estas investigaciones, ya es que muchos en Bolivia, te cuento Vicente, están temiendo y eso nos ha hecho llegar a través de mensajes, a través de videos, que sabemos que sigue causando bastantes consecuencias esta investigación, este documental, que prácticamente reúne evidencias durante meses. Esto ha sido un trabajo de al menos un año, de múltiples personas, que ya ha llegado incluso ahora con la visita de Luis Arce Catacora a México, ha sido la directora, María Fernanda Rada, quien le ha entregado este documental en persona y ya lo veíamos hace unos días, también ya fue transmitido incluso por la página de Facebook, de Twitter y todas las redes sociales del expresidente Evo Morales. Entonces, sabemos que a pesar de que este ya tiene más de una semana que fue lanzado, incluso ayer todavía volvió a ser tendencia en Bolivia este documental. Entonces, estaremos viendo, espero, yo creo, múltiples consecuencias de todas estas evidencias que nosotros hemos dicho, lo hacemos en aras de lograr recopilar pruebas para la memoria, la verdad y la justicia. Y si el periodismo independiente puede lograr encaminarnos por ese rumbo, pues nosotros más que satisfechos, más que satisfechas, Vicente. Así es, y precisamente haciendo periodismo de a pie, tengo entendido,